Algo así de última, porque... Te vas a tirar acá, no se va a ver nada, no, tenemos que subirlo. No, sí, obvio. Pinchó el rueda del árbitro. Mirá, mirá ahí. Nosotros éramos más que nos llegaron. ¿Qué? Nosotros éramos más que nos llegaron. Tenía la cámara, pero no podemos levantarlo, boludo. Para mí, si lo dejamos ahí, un poquitito más alto... No sé si se puede, a ver. Sí, creo que se puede. ¡No! ¡Es bueno! No, pero está bien. Para mí, si subimos este. Un poquitito. Tampoco tanto, porque si se cae, pasa ese mierda. Pero ahí se mantiene. Ahí es Santiago. Te pregunto Santiago ahora. Dale. 41 segundos más largos de mi vida. ¿Este es nuestro? ¡Ce, Santi! ¡Ce, Santi! ¡Ce, Santi! ¡Ce, Santi! ¡Man! ¡Ce, Santi! ¡Ce, Santi! Está filmando esto, ¿eh? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, sin duda, sí. Es que no se ve. Lo que pasa es que no entra en el tozo. Como que este trípode no es para eso. No me acuerdo muy bien como era, la verdad, ¿eh? Es que un juguista me entraba con un trípode y me la había movido de baja porque estaba... ¿En el otro trípode? No, tampoco. No fijamos en todo. O sea, son las de allá de la grancha. Qué raro, lo culo. Pero, o sea, si la dejamos ahí se mantiene. El tema es que... No sé si te querés arreglar. Sí, no, no, porque se llega a caer y... No, ni siquiera es suyo encima. No, por eso. Quiero el R. ¿Para ahí? Ahí va? Ahí va. Ahí va. Por favor. Hola. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo va? Hay que poner el... Claro. Ahí está, ahí lo metió. ¿Sí? Sí. Gracias. Son los que me hizo, pero... Pero... No, 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 no. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nunca. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Rápido, rápido, rápido. Que termine nomás. A votar lo más que a votar. 3 contra 2. La flaca. Paco, el tubo, Paco, el tubo. Sí, valeu. Pula, Paco, el tubo. Bien, bien, daleu. ¡Va acá! ¡Venis, venis! ¡Venis, venis! ¡Venis! 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 Corre Diego, corre Diego, corre Diego, corre Diego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Muy bueno, Paco! ¡Muy bueno! ¡Adelante, Paco! ¡Adelante! ¡Muy bueno, Paco! ¡Ahora yo! ¡Si cae! ¡Salto! ¡Ojo aliado! ¡Viven, Mati! ¡Eso, Mati! ¡Igual entra! ¡Listo! ¡Está solo! ¡Listo! ¡Está solo! ¡Mati, gole! ¡Es Mati! ¡Alto! 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 ¡Uuuh! ¡Qué bueno, Paco! ¡Fuera la salida! ¡Uno con uno! ¡La salida! ¡Uno con uno! ¡Tú, cobriste! ¡Alto! 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 ¡Aquí izquierda! ¡Alto! ¡Acá! ¡Ya! ¡Bien! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Está por atrás, señor! ¡Guárdale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta! ¡De vuelta, de vuelta, de vuelta! ¡Adiós, se maten! ¡Adiós, se maten! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Adiós! ¡Cerca, cerca, cerca! 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 ¡Cerca, 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 cerca! No, boludo! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Cerca!